¡Hola! ¿Cómo están a todos? Otra vez aquí dejándoles un nuevo video. Esta vez toca el turno a los exploradores de Internet. Les voy a enseñar 5 opciones que tenemos de exploradores. Y ya ustedes decidirán cuál les gusta más. Más que nada es para eso, para que ustedes elijan y se queden con el que más les guste. Bueno, pues primero tenemos Internet Explorer, que es como todas las veces lo traen. Viene preinstalado. Salvo que tengas una Mac, debes de tener Internet Explorer. Y eso es de cajón. Bueno, pues lo que tiene Internet Explorer es este... Se maneja por pestañas, para no tener tantas ventanas abiertas. Lo podemos manejar por varias pestañas. Cada página que tú visites la puedes marcar como tu favorita. Entonces, en esta parte de aquí te aparecerá para que ya entres directo a esa página cada vez que abras tu explorador. Es de los contras que tiene, es que es de los 5 exploradores que les voy a enseñar, es el más lento, es el menos seguro. Cuando descargas algo, te abre ventanas y ventanas y ventanas. Entonces, eso no conviene a comparación de los otros que más adelante les enseñaré. Y los elementos emergentes, que siempre te los va a bloquear. Entonces, hay que estarlos desbloqueando y desbloqueando y desbloqueando. Bueno, pues a grandes rasgos, esto es lo que viene siendo Internet Explorer. Luego seguimos con Safari. Safari, para los que saben y pues para los que no, Safari es el explorador de Apple. Si tienes una Mac, es el explorador que te viene. Por default. Y si no, pues tú lo puedes descargar desde la página de Apple. Es muy fácil, apple.com. En descargas o downloads, ahí está. Lo puedes descargar si tienes una PC normal. De las cosas que tiene Safari, son los top sites. Cuando tú abres Safari, te va a enseñar tus sitios favoritos. Tú lo puedes configurar, poner los sitios que le quieras hacer. Las páginas que te enseña aquí, las vistas previas, son actualizadas. Entonces, cada vez que abras, es la página real que te va a aparecer. La interfaz, como pueden ver, es bastante sencilla. Es cuenta con algunas cosas, acceso directo a Wikipedia, YouTube, Google Maps, Yahoo. Esto es lo del top sites. El historial, una de las cosas novedosas de Safari o de este explorador, es el historial que te lo muestra en su característico cover flow de Apple. Esto está bastante bonito para una búsqueda rápida de historial para que veas la página de Internet y te acuerdes rápido de qué es lo que estás buscando. Y, por último, tenemos las descargas que se manejan en este panel que tenemos aquí. Si tú estás haciendo una, dos, tres, veinte descargas, todas van a aparecer aquí. Entonces, es fácil administrar tus descargas y ver el tiempo que van a tardar a comparación de Internet Explorer, que como les comenté, son ventanas y ventanas y ventanas. Y, nada más. Bueno, pues de aquí de Safari sería todo. Es bastante rápido, se me olvidó decirles. Bueno, luego seguimos con Firefox. Firefox ya es conocido por bastante gente. Creo que es una de las opciones a escoger. Si no es Explorer, era Firefox. Y, pues ya después aparecieron los otros. Este es Firefox. Se maneja igual por pestañas. Para no estar abriendo ventanas y ventanas y ventanas. Es bastante rápido a comparación de Internet Explorer. El diseño es parecido al de Internet Explorer. No cambia en gran cosa. O sea, tiene su sello característico, pero es básicamente lo mismo. Aquí el historial te lo va a traer en otra, en una ventana aparte. Como tipo explorador de Windows. Como si estuvieras abriendo un archivo. Así te lo va a mostrar. Una de las cosas que tienes es que cuando tú lo instalas, te da la opción de exportar contraseñas e historiales de Internet Explorer. Entonces, para quien maneja muchas cuentas y no se acuerda de todas sus contraseñas, es bastante práctico. Y, pues, es fácil de descargar. Solo ponen en Google Mozilla Firefox. Y, pues, entran al sitio de Internet de Firefox y le ponen descargar, abrir y listo. Aquí está, descarga gratuita. Y, pues, es bastante rápido y sencillo. Bueno, Mozilla sería todo. Y luego sigue Google Chrome. Google Chrome, pues, es el explorador de este famoso buscador Google. Es una interfaz bastante, bastante sencilla. Muy cómoda si lo único que quieres es navegar sin estar usando herramientas y herramientas. Una de las cosas nuevas que tiene Google Chrome es la aplicación de temas. Como pueden ver, estas figuras que yo tengo aquí atrás es un tema que te da la opción de poner para que, pues, hagas fresón tu espacio. Y es bastante bueno eso. Google Chrome, al inicio, te va a enseñar los últimos sitios que visitaste, parecido a los top sites de Safari. Y, igual, en pequeños cuadros. Al ser una interfaz sencilla, cada vez que tú quieras entrar a una página, este, va a abrir bastante rápido. Es buena opción. Aquí está. Abre bastante rápido, como pueden ver. Y, pues, sería todo de este Google Chrome. Bueno, después seguimos con Opera. Opera, sinceramente, tiene escasos días que lo usé, pero me convenció bastante. De todos, Safari y Opera. Opera es uno de mis favoritos. Este Opera lo que te va a hacer es que te va a abrir la última página que visitaste. Una cosa es muy práctica. Si lo único que quieres es estar checando tus correos, pues, lo dejas ahí en tu cuenta de correo y lo abre donde te quedaste. Este abre bastante rápido. Y, por si tienes una conexión lenta, tiene una opción aquí abajo. Se llama Opera Turbo. Que tú se la configuras. Si tienes una conexión lenta, le das activado. Si quieres que te la detecte cuando tu red está lenta, también. O, si tienes una conexión rápida, pues, de plano no la ocupas. Es una de las novedades. Y los widgets, que es, si tienes Twitter, Facebook, YouTube, infinidad de cosas, para que no tengas que estar abriendo las páginas, pues, aquí lo puedes manejar rápido y sin estar abriendo, como les repito. Hay una infinidad de cosas, juegos, noticias, relox, muchas cosas. Aquí, si quieren añadir uno nuevo y ver qué hay, lo ponen en añadir widget. Y, pues, escogen el que ustedes quieran. Y, bueno, aquí está su panel de control, con el historial, sus descargas, notas, los widgets y los marcadores igual de sus sitios favoritos. Pues, esto es a grandes rasgos lo que Opera les ofrece. En mi opinión, es uno de mis favoritos, pero, pues, precisamente para eso hice este video, para enseñarles las cosas características de cada explorador y, pues, que los prueben y, pues, ustedes decidan con cuál se quedan. Entonces, pues, pues, por mi parte sería todo. Cualquier duda que tengan, pregunten, comenten, voy a estar checando mi canal. Y, pues, espero sus preguntas para poder contestarles con todo el gusto del mundo. Pues, eso sería todo. Este, fue un gusto estar otra vez con todos ustedes. Y, pues, espero sus preguntas y sus comentarios y sus puntuaciones. Bueno, pues, nos vemos en el próximo video. Saludos. Adiós. Adiós.